Pa' los que creían que los más que roncan no se unían, yo Raffi Pina, te presento a Héctor Elfader, ¿Quién más? Rockin' Mick and Wild, Goldstein y Pina Record Show. Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientao. Dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo que te amao. Como nadie, como loco, amores como el mío, pocos hay, duermo soleao, rochao, porque te has marchao. Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé. Hey, eso me pone down, down, down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami, yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. So down. That makes me feel so down. Mami, yo estoy down y por tu amor trastornado. En la noche lloro como un mamao. Con corta gata y yo he vacilado, pero a cada pillón le llega su guadabuado. Casi ni duermo, y de tus labios enfermo, como un niño así le quitan su termo. Fermo, por todo lo que han pasao, las escapadas y las choteas del puñao. Y la weñao, con dormirle a tu lao, y devorarte, mami, yo un bocao. Aunque me tengan el nombre dañao, sigo down, y por tu amor trastornado. Down. Si no tengo de tu piel, down. Si no tengo tu calor, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami. Y yo me pongo down, down. Girl, I'm dying for your love, down. I can't handle anymore, down. Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, girl, that makes me feel so down. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh baby. Girl, can't you see que yo no puedo vivir sin ti? And my life is going down. So down. Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mí, oh baby. Estoy en down, en llanto del pente. Acariciando las noticias, no tenerla a usted. Entiéndame, los otros también lloran. Y va cuando se va la persona que más agora. Estoy en paz, down, ya no tengo ni palabras. Pensando en ti, dando vueltas en la cama. No es fácil vivir la agonía. De pensar en ti, noche, mañana y día. Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender. Este amor yo te lo juro, quise defender. Pero todo falló, en todos los intentos. No aguanto la agonía y el des sufrimiento. Down, si no tengo de tu piel. Down, si no tengo tu calor. Down, si no tengo tu querer. A ver si no tengo de tu amor más y yo me pongo tal. Esto era el padre. A estos son los que la ría certifican. Y esto era el padre. Oíste. Subieron los de la torta. Los tortosos. Pina Records. Girl Style Music. Oíste. Raffi, es que sí que entona. Oye, yo que tú me preocupo, que te están pasando rolos. Que no nos llamen para nada. For you, my love. Porque me tienes down.